Veo tu mira entre el uno Te siente bien si fumamos los dos Tú y yo somos uno Cuando mezclamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos de un cuento Sin emborrachar no me hacemos la muerte Sin necesidad de usar resultados Contigo me vivo de un resto Tabaco de menta a la boca Un vaso de cherry dana a la roca La única droga que me aloca Tenerte encima a mi besarte a la boca Que sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Con un tabaco en la boca Cheridana a la roca Se siente bien Se siente bien Acabo de comprar tabaco El sabor y ese pa' que fumamos Y un cheridana pa' que lo bajemos No le digan nada en que estaremos De la noche haciendo el amor Hasta que nos cansemos Y la vi impresionando mis canciones Experimentando muchas sensaciones Tú, mi hijo, mi hijo ¿Qué te gusta? Cuando se miente lo pone a capela Aquí no se te lo condones Arredesco de cobras Que te come toda hora Que no hay problema Si de mí tú te enamoras Que yo quiero que sea mi polola Mira que jerónica la viento No me da ni bola Tú sabes quién soy yo ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Es caliente Tú me voy a secundar Se me fue la Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Contaba con la juca Chéidana la loca Se siente bien Se siente bien Ella fue mi bebé Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Ella fue mi bebé Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sentidos Me muerto Y sin emborrachar No hacemos normal Sin esa ansiedad Abusar de esos taus Contigo conmigo Del resto Tabaco de menta En la boca Un vaso de chéidana En la roca La única droga Que me aloca Es tenerte encima Amigo Y hacerte en la boca Yeah Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Sube a la temperatura Contaba con la buca Chéidana la roca Se siente bien Se siente bien Se siente bien ¡Suscríbete al canal! Tú sabes quién soy yo Oh yeah Mi temor de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!